¡Hola, hola! Yo soy Bea Popa y estamos en el segundo episodio, o segunda parte, o hasta segundo nivel, como le quieran llamar de este episodio, que no me acuerdo cómo se llama. Así que nada, antes que nada tenemos que elegir un amuleto, así que estaba viendo y creo que voy a elegir estos, porque el doble punto me da paja, así que no importa tanto. Y bueno, vamos a prevenir que las criaturas nos tiren cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir contra el dragón marrón, que yo la verdad, el marrón no le veo nada, pero bueno, así se llama el guacho. Bueno, nada, obviamente esto tampoco me acuerdo mucho de estas cositas, acá esta vez, para mí es dorado, no sé, y la otra forma es verde, ¿por qué tiene que ver el dorado, el verde y el marrón? ¡Ja! Pero bueno, para mí, para mí son los colores. Y hablando de colores, boludo, me hice anteojos hace como, no sé, como un par de semanas, ¿no? Capaz que un mes, mis anteojos. Y los estoy usando, lo que pasa es que hace como que bastante tiempo, bueno, ponerle que hace un mes más o menos hace tiempo, que no estoy subiendo videos ni nada, así que, y bueno, y la cámara se la llevó Eli, así que, bueno, menos con cámara. Aunque en realidad tampoco es la gran cosa, ¿no? Porque bien puedo cruzar a su cuarto y sacar la cámara, pero bueno, como saben que soy tan paja, no lo voy a hacer, prefiero nada, que quedarme acá y grabar sin cámara, ¿no? O sea, no, no me molesta al grabar con cámara, o sea, bueno, no, no, no es que me molesta. Vamos a bajarle un cachito a la velocidad, no sé, era normal, hasta que pueda ver qué es lo que está pasando, porque no me acuerdo, boludo, y me molesta que no me acuerdo. O sea, no me molesta estar grabando con cámara, lo que me molesta es maquillarme, y buscaré, y buscar lo otro, eso sí me da paja, o sea, no me molesta, pero me da paja, ¿no? No puedo, me da paja, porque soy una paja de mierda. Me acuerdo que antes, me acuerdo porque yo grababa con Goku, bueno, jugaba mucho con Goku, al Terraria, al Minecraft, no, porque el Minecraft no grababa con cámara, pero el Terraria sí grababa con cámara. Y me acuerdo que cada vez que íbamos a jugar al Terraria, yo ponía la cámara, Goku me cargaba, o sea, me molestaba porque siempre decía que cuando no tengo ganas de maquillarme, yo me ponía una gorra, y bueno, esa gorra desapareció, bueno, anda a encontrarla, esa gorra desapareció, pero yo me ponía esa gorra y él la llamaba la gorra toda poderosa, porque yo me ponía la gorra y me tapaba prácticamente toda la cara y era, o sea, no necesitaba maquillarme, ¿viste?, porque me tapaba la cara. Entonces, nada, tendría que buscar una gorrita para hacer eso, para, aunque tengo, a veces cuando no tengo ganas de maquillarme, tengo una bata, que, bueno, no es una gorra, pero, pero tiene como una gorra. Yo me estoy haciendo bola en lo que le estoy diciendo, pero bueno, no importa si ven, los que ven los episodios de los Sims, los Sims de Gabito, que tengo que seguirlo todavía, vosotros, lo dejéis tirado, a la serie, ¿no?, no a Gabito, Gabito me dejó más tirado a mí, que quiero ver, no me da bola el güey, está con mucho laburo. Este, nada, si los que ven los episodios de los Sims de Gabito, que tengo, ¡ah!, no solamente eso, también tengo los de, los juegos retro, que también ahí me pongo camarita, porque, no sé por qué soy, porque decidí que en juegos retros voy a poner camarita. Y ahí tengo juegos con esta bata que les estoy diciendo, que no es una bata de invierno, boludo, pero yo me la pongo, porque es lo único que tengo con gorrito, no, no tengo más nada con gorro, porque es lo único. Y nada, y me da paz ir a buscar la cámara, o sea, lo único que tengo que hacer es cruzar al cuarto de mi novia, eso es lo único que tengo que hacer, y no, no, no lo hago, y no creo que lo vaya a hacer. A lo mucho le digo, Chelly, pasame la cámara, pasa que les cuento lo que pasó, resulta que yo tenía una cámara, o sea, la tengo, no sé dónde mierda está, pero que la tengo, la tengo, y bueno, pero no es tan buena que digamos, ¿no? Bueno, te ves, ¿no? No es, va, no sé si es tan HD, va, qué sé yo, no sé, la cosa es que la cámara no, se supone que no es tan buena, ¿no? Eli dice que no es tan buena, así que bueno, le creo, a mí la verdad que me chupo un huevo, no, o sea, tampoco es que estoy modelando ahí, tampoco tengo que aparecer en HD, es más, prefiero no aparecer en HD, jajaja, y nada, entonces Eli agarra, me dice, no, esa cámara no es tan buena, tata, toma, te doy la mía, y la otra, no sé, tirala, o, no sé qué me dijo, guardala, no sé qué mierda, y como yo dejo todo tirado, y nunca sé dónde están las cosas, ¿Viste? Están esas personas, por ejemplo, que guardan súper, súper bien las cosas, que después no saben dónde están, bueno, yo voy a ponerle que soy así, pero no es por guardar bien las cosas, sino por dejar tirada, nunca sé dónde están las cosas, entonces nada, agarró y me dijo que no utilizara esa cámara, porque era mejor que utilizara la suya, que era mejor, que esa tata no es esta, resulta que el chabón agarró, y nada, agarró mi cámara, y ya no sé qué mierda, ¿me entendés? Y, uy, esta mierda, ¿dónde lo metió? Y ya no sé dónde está, entonces me dio la de él, entonces, ¿qué pasa? Él, por lo general, no usa cámara, eh, pero creo que él usa el micrófono de la cámara, no sé qué mierda hace, pero sí, siempre agarra la cámara, entonces, o sea, yo me quedé sin mi cámara y sin la de él, ¿me entendés? Y nada, y eso, y por eso es que normalmente, ya ni sé dónde está la cámara, boludo, y me da una paja, boludo, porque no era necesario quitarmela, ¿me entendés? O sea, bien, nada, me podía haber dejado con la mía, que yo estaba lo más chocha, y nada, va y me la quita. Entonces, nada, y hablando de colores y todo eso, o sea, me fui de tema, quería contarles otra cosa, quería contarles que hace, ¿cuánto? Más o menos, como un mes, más o menos, una cosa así, aproximadamente, me hizo unos anteojos. Porque resulta que había conseguido, bueno, había ido a una entrevista de laburo, que me dijeron, sí, tenés que hacerte una prueba de, a ver si soy daltónica, ¿no? Pero era una cosa que, que nada, que se hace, nada, cada persona que entra a trabajar en este lugar, eh, hace esta prueba, no, 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 no tiene nada que ver conmigo. Entonces, eh, fui al lugar, a la óptica, eh, va, acá se llama óptica, no sé cómo, cómo se le dicen en otros lugares. Eh, me llevé, me fui a, a este lugar de óptica, para, para hacer la prueba de, de esto de, si era daltónico o no, y, y nada, y, y de paso, ya que estaba, me hicieron una prueba a ver si veía o no veía, ¿no? O sea, en general, no, no, sin nada que ver con los colores. Y, bueno, obviamente yo no veo, pero, es que, o sea, que yo no vea es algo que, que, ya lo sé hace miles de años. No necesitaba, o sea, ir hasta allá para saber, pero, bueno, de paso agarré y fui. Y ya que estaba ahí, ¿viste? Bueno, bueno, sí, hacerme la prueba a ver qué, qué tan mal veo, porque no es saber si veo o no veo, es simplemente qué tan mal veo. Lo que pasa es que yo de cerca te veo todo, perfectito, pero de lejos no te veo una mierda, pero lo que es una mierda no, no distingo personas. O sea, de lejos, real, no veo personas siquiera. Veo ponerle como si estuviera viendo algo en cuadritos, ¿viste? En resolución de 200, o ni eso. Entonces, nada, fui, ya que estaba ahí, nada, le pregunté, a ver, ta, 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 se me hizo el otro, y, bueno, y el chabón agarra y me hizo la prueba, no sé qué, y era tipo, o sea, me había puesto... Bueno, no sé si ustedes fueron a este tipo de lugares de la óptica, ¿no? Y toda esa mierda, pero me había puesto ahí en un lugar que yo me sentaba, y en los ojos me ponía como los vidrios de los anteojos, ¿no? De todo tipo de anteojos, ¿no? De que crece o que no crece la distancia, no sé bien cómo es, ustedes me entienden, espero. Y nada, y el chabón me decía, bueno, con esto ves, con esto no ves, con qué ves mejor, con esto, con el otro, ta, 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 y bueno, y al final de todo, resulta que agarra y me dice, bueno, mirá para allá y decime si ves el rojo. Y yo ahí mirando, bueno, yo te juro que no vi ni rojo, era, digamos, que no era lejos tampoco, o sea, no les voy a mentir, no era muy lejos, que digamos, y yo le digo, nada, estás cargando ahí, no hay ningún rojo. Y ahí me pone el anteojo, lo que me estaba checando hasta este momento, y había un rojo, boludo, y yo te juro que no lo veía. Y era, o sea, me quedé re sorprendida, o sea, les estoy contando algo que capaz es re, es re normal para ustedes, ¿no? Capaz que les haya pasado, les pasó, o conocen a alguien que les pasó, no sé, y yo se lo estoy contando como si fuera la gran cosa, es que te juro, por mi puta vida, que me quedé re sorprendida. Esto lo voy a quitar porque se me hace muy grande. Ah, lo podía haber puesto acá, no importa la mierda. Este, y yo me quedé boludo re sorprendida porque me puse la primera vez que, que, que nada, que, que veía una cosa así, para mí no existía ese rojo, no estaba. De repente como que me lo puso, ¿entendés? Eh, entonces, uy, ahí está. Entonces, nada, me quedé re guau. Y nada, y al día siguiente ya tenía mis artiquitos y los tengo, y por lo general los estoy usando, o sea, no debería de quitármelos, ¿no? Pues, obviamente, eh, lo que pasa es que se me ensucian los choblos, como que se me empañan mucho, y me da paja. Encima yo, 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 yo les conté que yo soy, no soy una persona muy pulcra, ¿qué, digamos? Entonces, eh, nada, si se me empañan los anteojos y después yo capaz que intento limpiar los anteojos con, con la remera, ¿no? Con alguna cosa, y, y nada, y no se puede, y lo ensucio peor de lo que estaba. Entonces, nada, me da mucha paja, entonces, por eso, a veces que lo uso y a veces que no. Pero, pero bueno, qué sé yo. Nada, les quería contar eso, que ahora tengo anteojos igual, me encantan los anteojos. La verdad es que yo antes usaba, utilizaba unos anteojos, no eran, ah, no, pará, les estoy mintiendo. Yo utilizo, fueron dos veces que utilicé anteojos. Uno, cuando salía con mi ex, porque mi ex, eh, él no usaba anteojos, así por lo general, pero también, a veces que no veía, entonces se los ponía. Pero por lo general no los utilizaba. Y a mí me encantaban sus anteojos, entonces me los ponía yo, y también me ayudaba a ver mejor, obviamente. Entonces, como me enganché, y me gustaba como me quedaba, ¿no? O sea, no sé, los anteojos a mí me encantan. Pero, ojo, me gustan los anteojos para ver, no me gustan los anteojos de sol, yo no utilizo anteojos de sol. No, no me gustan. Eh, me gusta, obviamente, porque te tapa el sol y todo eso, pero no me gusta como me quedan a mí los anteojos de sol. No sé por qué, pero no, no me gustan. Pero los anteojos así de la vista sí me encantan. Es más, yo preferiría utilizar anteojos de, de, claro, anteojos de vista. No sé si lo estoy diciendo bien, eh, como estoy diciendo cualquier, cualquier boludez. Pero bueno, ustedes me entienden. Prefiero utilizar los anteojos para poder ver, de lejos o de cerca, no importa, a utilizar los lentes de contacto. Lentes de contacto nunca me puse y como que me dan miedo. Lentes de contacto, boludo. Eh, así que yo prefiero los anteojos. Entonces, nada, resulta que mi ex utilizaba estos, eh, anteojos, ¿no? Que usaba él. Y, y a mí me gustaban mucho. Entonces, agarré y dije, nah, yo también me voy a hacer como ya que está. O sea, como me gustaba como, como me quedaban los anteojos de él. Así que, decidí yo también hacerme anteojos para mí, ¿no? Entonces, eh, fui y me hice los anteojos para mí, ta, ta, ta. Estuve ahí un tiempo con esos anteojos. Me, me encantaban, me, me gustaban mucho. Y, y bueno, después resulta que me había ido a la casa de, de una persona, tal, tal, tal. No importa que, cuál era el rollo. Y, bueno, y me terminó olvidando los anteojos ahí. Y, nada, y hasta el día de hoy, me lo estoy hablando del 2015. Eh, más o menos, 2014, 2015. Y, bueno, y hasta el día de hoy esos anteojos quedaron allá, ¿viste? No, no los fui a buscar. Lo que pasa es que en ese momento yo vivía en el sur. Y hoy en día estoy viviendo en el norte. Entonces, como que ir de norte a sur. De norte a sur. Eh, como que no da. No, entonces por eso los anteojos quedaron ahí, más que nada. Eh, pero siguen ahí, o sea, no, no pasa nada. Siguen ahí, siguen ahí. Pero bueno, por eso, nada. Entonces, me terminé haciendo unos anteojos ahora. Por ejemplo, ahora no los tengo puestos. Es solamente por eso, porque después se me ensucia, boludo. Me da mucho más. ¡Eh! Ay, me rompió todo esto, boludo. Y los he estresado acá. Ah, claro, es que tengo que estar viendo acá, boludo. ¿Qué es el premio que me da? Este para mí es un chabón que está agarrando dos bandejas. Este es un mozo, por ejemplo, ¿no? ¡Ah! ¡Para mí este es un mozo, boludo! Este... Uy, no le estoy dando bola a las figuritas estas que me están apareciendo acá, boludo. No, no les estoy dando mucho, boludo, digamos. Bueno, esto por lo general... Eh... Le voy a subir un poco. Esto no, le voy a subir un doble. Porque... Ya está, porque ya me acostumbré a... Ah, claro, que está este violeta. Claro, yo no entendía por qué no se podía. Y bueno, boludo, acá lo único que tenemos que hacer es ponerlo chiquitito, boludo. No, no... Hubiera puesto lo demás. Es que yo no me acuerdo tampoco. Igual no me tengo que acordar. Tengo que ver cuál sería el premio, más que nada. Pero bueno, ustedes saben que yo no puedo hacer las cosas a la vez, o les hablo, o veo lo que estoy haciendo. Así que nada, boludo. Le voy a bajar esto a un cacho. Va, un cacho. Está normal en doble y triple. Pero se lo voy a bajar nada más, boludo. Tengo más o menos casi la una y media de la tarde, boludo. Tengo hambre. No tengo nada que comer. ¡Ah, boludo! Les voy a contar. En un mes... Sí, más o menos en un mes me voy a mudar otra vez. Yo encima tengo una amiga. Sí, más o menos. Es una amiga. Que cada vez que hablo con ella, no suelo hablar mucho con ella. Porque nada, porque no... No sé, porque no se da simplemente, ¿no? Pero es una gran tipa. Es mexicana la guache. Uy, estamos acá. ¿Ves? Este es el dragón... ¿Morena? Marrón. A mí no es marrón. Si ustedes ven un marrón, díganme. Yo no veo un marrón. Bueno, nada. Tengo una amiga que es mexicana. Que les decía. ¿Quiere estar por contar? Ah, claro. Me quiere romper esto. Y como le puse el no luz. Ahora no le puede romper. Así que vos tiras el tío. No le pasa nada. ¿Qué les iba a contar? Les iba a contar a alguien. A esta chica. No, bueno. Ah, sí, ya. Ya me acordé. Nada, que tengo esta amiga. Que cada vez que hablo con ella. Que no hablo mucho con ella. Pero cada vez que hablo con ella. Ella está viviendo en otra parte, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que ya vivía, no sé, en el norte. Y de repente hablo con ella. Y me dice. Ah, no. Ahora estoy viviendo en el sur. No, entonces siempre pasa lo mismo con ella. Y siempre le digo. Pero, boludo, vos cambiás más de casa que de calzón. Y siempre me río de ella. Por eso, ¿no? Y nada. Y resulta que yo también. Cada año me estoy mudando de lugar, boludo. Es que yo ni siquiera me mudo dentro de mi barrio. O sea, yo no me veía a otro barrio. Me veía a vivir a otra parte. Así que nada. Me acordé de eso, nada más. No me pasa nada. Ay, mierda. A este sí le voy a subir, boludo. Porque este ya lo vamos a terminar. Me supone que... Listo, ahí está. ¿Y para qué le habré subido la velocidad? Como que para nada. Che, ese boludo. Esa cosa del no los... Me cofa porque no me rompe los cositos. Aunque es más fácil, obviamente, que no te los rompan. La próxima, no sé. Capaz que le ponga, capaz que no. No sé. Como que se hace más interesante que sí los rompa, ¿no? Pero, pero bueno. Creo que no. Igual así está más rapidito. Así que así está esta piola. Así que nada. Bueno, terminamos el nivel 2. Esto, la verdad, yo no sé cuántos niveles son. Pero, ta. Que siga, que siga, loco. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el... Episodio 3. ¿No? Sí, sí. En el nivel 3, más bien. Chachis.